¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas a las que el dinero prácticamente les llueve mientras que otras luchan duramente por cada centavo que obtienen? Bueno, es un tema de mentalidad y perspectiva ante la vida. La persona que atrae el dinero a manos llenas es una persona que ha sabido, consciente o inconscientemente, influir de manera positiva sobre su subconsciente y además su perspectiva de la vida es muy diferente que la de una persona pobre. La persona rica ve oportunidades a su alrededor y abundancia de recursos, mientras que la persona pobre solo ve problemas y limitaciones. La persona rica confía en su capacidad para manifestar riqueza, la persona pobre está convencida de su pobreza y de que le resulta difícil atraer el dinero. Y aquí he tocado un punto clave, la confianza. Confianza es igual a certidumbre, fe y expectativa poderosa. Cuando tenemos la confianza de que el dinero puede fácilmente venir a nosotros sin tener que preocuparnos, automáticamente se abren puertas y oportunidades para que el dinero fluya. Y esto yo creo que todos en algún momento lo hemos comprobado. Si hubo un momento en tu vida en el que estabas muy preocupado por el dinero, con toda seguridad te diste cuenta de que las cosas se mantenían estancadas o incluso empeoraban y el dinero no aparecía. En cambio, en el momento en que empezaste a relajarte, las cosas empezaron a fluir nuevamente y el dinero que tanto necesitabas apareció o surgieron oportunidades para obtenerlo. Entonces, ¿qué se necesita para que las cosas cambien? La respuesta es simplemente un cambio de actitud. Si crees que no vales más de 100 dólares al mes, entonces no valdrás más de 100 dólares al mes. Tu mentalidad lo determina todo en tu vida. Existe un bloqueo muy importante hacia la prosperidad y la atracción del dinero. Ese bloqueo es el miedo. La mayoría de las personas asocia consciente o inconscientemente el dinero con el miedo. Te lo explico. Una persona con mentalidad de pobreza siempre va a gastar con temor su dinero. Así, cada vez que pague por algo, se disparará en ella el miedo de quedarse sin dinero. De igual forma, la persona que siempre busca lo más barato en todo es una persona con miedo a perder su dinero o quedarse con menos. La persona que regatea por los precios de las cosas es una persona con un terrible miedo de quedarse pobre. La persona que se limita y se sacrifica constantemente para ahorrar todo su dinero es una persona con miedo a no tener dinero en el futuro y capacidad para generarlo. Entonces, definitivamente, el dinero se asocia mucho con el miedo. Y el miedo siempre termina por atraer más de las cosas que tememos. El miedo es fe invertida. Grábate muy bien eso. Pero, ¿y qué podemos hacer para programar nuestra mente de tal manera que erradiquemos de nosotros el miedo y desarrollemos la confianza de que siempre tendremos recursos abundantes? ¿Existe algún método o estrategia que nos ayude a desplazar el miedo a no tener dinero o perder nuestro dinero y nos permita desarrollar una mentalidad abundante? Sí lo hay. El recurso que te voy a dar aquí fue ofrecido por la emprendedora estadounidense Mary Forleo. Mary Forleo es una millonaria que se hizo a sí misma y ella ofrece este recurso ingenioso para erradicar de la mente la conciencia de pobreza, desarrollar una fuerte conciencia de abundancia y con ello atraer la riqueza. Esto es lo que vas a hacer. Escucha. Cada vez que pagues o pongas en circulación tu dinero, vas a pensar o decir lo siguiente. Hay mucho más de dónde vino esto. Siete palabras sencillas pero poderosas. Hay mucho más de dónde vino esto. Tu mente no podrá jamás refutar esta idea, pues es completamente verídica y tú lo sabes muy bien. Ni siquiera hace falta dar explicaciones. Solo piensa en las bóvedas de los bancos y en los cajeros automáticos. Entonces, hay mucho más de dónde vino esto. Cada vez que repitas estas palabras, notarás que el miedo a la escasez comienza a desaparecer y poco a poco entrarás en la conciencia de que la abundancia está disponible para ti siempre. Y una vez que hagas de esto un hábito, tu mente trabajará en crear las formas y los medios para atraer más riqueza hacia ti. Este sencillo ejercicio reprogramará tu mente para la riqueza y la abundancia y lo hará justamente en los momentos críticos, esto es, cuando pagas por algo. Tu diálogo interno es extremadamente importante y tiene un impacto poderoso para bien o para mal en tu vida. Lo que te dices a ti mismo es lo que determina tu vida en gran medida. Son tus suposiciones y tus asunciones, como diría Neville Goddard. Entonces, te invito a que pruebes este sencillo ejercicio durante 30 días. Cada vez que compres algo, vas a decir, hay mucho más de dónde vino esto. Estas simples palabras debilitarán rápidamente toda tu estructura de creencias limitantes sobre el dinero y eso lo podrás notar por la forma en que te sientes. Aparecerá la confianza y comenzarás a traer más dinero. Al cambiar tu paradigma sobre el dinero, tu mundo cambiará también como consecuencia. Así que ya lo sabes, tienes ahora este recurso poderoso de Mari Forleo para derretir la mentalidad de pobreza rápidamente y crear un nuevo paradigma basado en la abundancia de recursos. Así que te invito a que lo pongas en práctica desde hoy mismo. Si haces la prueba de los 30 días como te lo sugerí, seguramente después querrás adoptar esta práctica como un pequeño ritual de por vida. Realmente lo vale. Te deseo un gran éxito y una abundante prosperidad.